¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz porque pues es Navidad, es Navidad, bueno casi es Navidad, casi es Navidad. Este, bueno, hoy les traigo mis favoritos, mis favoritos, porque luego en verdad me olvido de hacerle favoritos, porque como hago la canasta mensual, pues me olvido de hacerle favoritos. No es favoritos de todo el año, es favoritos de estos últimos meses, favoritos del momento, como le quieran llamar, y luego les voy a traer lo mejor y lo peor del año 2019, ¿verdad? Eso espérenlo después. Bueno, hermosas, como mi primer favorito voy a comenzar con esta base de Wet n' White, que es la que metí en mi canasta mensual, sí, pero en verdad me ha gustado bastante, es una base ligerita, que te empareja el tono de la piel, y a mí me encanta, sobre todo por esta época, porque no me reseca la piel, la verdad es que no me la reseca, y me la deja bien, bien, la piel me la deja bien, porque en esta época, aclaro, la piel se me reseca, bastante, parece que tengo piel seca, pero no. Bueno, este es mi primer favorito, este no es mi tono, pero digamos que no me queda tan mal, y este es el tono, para los que les interese, es el tono Soft Beige, es el tono. Otro favorito para esta temporada es la infalible 24 horas. Esta sí me aporta cobertura, bueno, para mí es una cobertura media, alta, y esta también es lo mismo, no me reseca la piel, no me marca los poros, se fija y se sella bastante bien, el tono 125 me queda perfecto, es mi tono, entonces, esa también me gusta para esta temporada de invierno. Favorito, 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 para pegar pestañas es este de Duo, ya sé, ya se está bien cochino, bien feo, pero miren cómo lo tengo, o sea, y esto, sin mentirles, ya tengo un año utilizando este producto, sí, menos de un año, pero casi va a cumplir un año, y lo llevo un poquito más de la mitad, y la verdad es que me encanta, este es libre de látex, me gusta, yo uso el tono transparente, yo con el negro no me voy, para las que dicen, para las que están empezando a esto de poner pestañas postizas, cómprense el negro, no es lo peor que pueden hacer, yo cuando empecé me compré el negro, me manchaba el párpado y luego para quitarlo, no es un desastre, en cambio este como es transparente, cuando se seca, pues no se ve, entonces, este les recomiendo, hasta para empezar, este cómprense es súper bueno. Otra cosa que me ha estado gustando, y en verdad es que digo, wow, está bien lindo este rubor, y es este de Milani, que es el Terra Solé, este tono especialmente, es para cualquier tipo de maquillaje, o sea, te haces un maquillaje aquí cargado, no sabes qué rubor utilizar, este, que quieres un maquillaje ligero pero que te veas despierta, este, que no se te ocurre qué rubor usar, este, buenísimo, se los recomiendo bastante. Vámonos con máscaras de pestañas, ¿verdad? Esta de Vogue ya está terminada, pero se las tenía que mostrar porque es una máscara que me regaló mi amiga Milly, ¿verdad? La hermosa Milly, y este, y viene con este cepillo, pero te deja volumen y te las alarga. Lo único detalle que lo veo, que no es como algo malo, sino que es algo difícil de retirar, pero esto, y un aceite combinado se retira súper fácil, te dura todo el día, no se cae, no se desborona, no se corre, entonces, si tú quieres un rimel que te dure toda la fiesta, este, si no es este, el de Cermat, que también está terminado, ¿verdad? Ya saben cuál es mi favorito, para los que lo sepan. Ahora, otro descubrimiento también de este mes, ¿verdad? En cuestión de iluminador, pues ha sido el de Adara. Se ve súper natural, es como que salga el iluminador de tu rostro, es el que traigo puesto, me encanta, lo he vuelto a descubrir, y créanme que me gusta y le voy a sacar mucho provecho, mucho, mucho provecho. Este es el tono Celebrity, se los voy a mostrar aquí, les voy a hacer un swatch. Ahí se ve, miren, se ve tan natural, pero miren cómo se ve el reflejo, se ve tan padre. Otro favorito que voy a, tengo que ir a comprar como mi docena, ya saben, o si venden por regalón me avisan y los voy a comprar, es este de aquí, de Clean Color. Este es un Shadow Seed, es un Waterproof Shadow Converter. Olvídelo, no me salió en inglés. Bueno, la cuestión es que esto, lo que hace es que convierte tus sombras en indelebles. Esto lo puedes utilizar tanto para hacer un delineado con una sombra, lo pueden utilizar con su polvito de cejas, lo pueden utilizar como primer en el párpado, utilizando muy poquito, no hay que pasarse muy, muy poquito, y en verdad esto es una maravilla. Me encanta, y lo mejor es que solo me costó 30 pesos. ¿Pueden creerlo? 30 pesos. O sea, muy barato. Necesito ir por otro, la verdad. Ya les dije para qué funciona o para qué yo lo utilizo, ¿verdad? Aún así quieren reseña, yo creo que sí. Voy a escribir una reseña porque vale la pena este producto en una reseña. De cejas, ¿verdad? Me ha gustado mucho este polvito de Bisú. Desde que lo compré me ha gustado, lo he utilizado, por ahí se ve que está medio utilizado. Cuando, por ejemplo, quiero algo natural o que se vea rojizo, porque mi cabello es rojizo, ¿verdad? Pues utilizo este, me va muy bien, es el tono jengibre. También me sorprendió mucho el contorno de Bisú. Me ha gustado mucho, se difumina bastante bien, no se queda así como que se queda pegado y parece que tienes tierra, ¿no? Y ese es el tono piloncillo. Aquí dice que es un rubot, pero pues realmente es un contorno. O para mí es un contorno, ¿verdad? Otra cosa favorita que tengo, pues ya saben ustedes, mi polvo de Bisú, o sea, este es un favorito de todos los tiempos, todos los años lo saco y es que esto no me defrauda. No, o sea, Bisú en verdad tiene muchas cosas buenas, muchísimas que valen la pena probar. Otra cosa que me ha sorprendido es este polvo de Vogue, ¿verdad? No es así como el de Bisú, no, la verdad es que no, ¿para qué les digo? Pero no es un mal polvo. La verdad es que también como el de Bisú, tiene cobertura, te fija bien la base, pero a diferencia de este con el de Bisú, siento que este me hace notar un poquito más los poros. Entonces, ese es el detalle, pero para todos los días, la verdad es que me encanta, es en el tono natural, huele como a abuelita, entonces, pues ahí está. En cuestión de labiales, tengo que destacar uno que en verdad he estado utilizando mucho, sobre todo porque pues tengo los labios resecos y así, ¿no? Y he estado utilizando mucho este brillo labial, el de Bisú, que es en el tono jaspe, es un tono nude bastante lindo, y para todos los días, es para lo que lo utilizo, para todos los días, para ir como para el chamaco a la escuela, para ir al mandado, para ir al Walmart, para ir al Sam's, para donde sea, lo utilizo. Otro labial que tengo que destacar, porque en verdad no pensé que me gustara tanto, pero créeme que sí lo he estado utilizando bastante, y es este de Beauty Creation, miren, ya está, vean, 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 ya tiene una raya ahí donde le estoy rascando, porque ya se me está terminando, y este es en el tono raspberry, este es un tono rojo metálico, como así, como para Nochebuena, no sé, se me antoja también, y me encanta, la verdad, este labial, tengo que destacarlo, porque también lo he estado utilizando, miren, otro que metí en mi Project Pan, que no está aquí, porque lo he de tener en la cosmetiquera, déjenme ir a buscarlo, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, voy a destacar otro labial, que he estado utilizando mucho, 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 también, y déjenme, es uno de Bisú, este, que es el tono número 4, me encanta, lo he estado usando tanto, que miren, ya lo tengo aquí, y este apenas lo compré, en noviembre compré este labial, entonces ya se imaginarán, es un tono bastante natural, bastante lindo para el diario, me encanta. A ver, hermosas, yo quiero seguir grabando, pero pues el tamalero está enfrente de la casa, y no se mueve, ¿qué hago? ¿le digo que se vaya? Ay, ¿por qué? Y ahí viene otro, aquí pasan muchos tamaleros, y pasan... Yo sé que están haciendo su trabajo, chicas, pues yo lo sé, pero... están ellos, pues ellos no tienen la culpa, ¿verdad? de pasar cuando yo esté grabando, ni que yo fuera la Lady Di, bueno, pues ya sabemos que no se va a ir, yo no puedo dejar de grabar, y continuamos con favoritos, chicas, favoritos, seguimos con maquillaje, ¿verdad? aquí tengo varios de maquillaje, no sé si acá está el otro, ok, maquillaje, en fin, seguimos con labiales, este, los tengo mi Project Pan, pero también me ha gustado bastante, miren, ya le bajé bastante, ya le bajé bastante, mi Project Pan, es un rojo normal, diría yo, pero lo que me gusta de ese, es cuando se va, aparte del olor, que huele a sandía, súper rico, cuando se va, te deja teñido los labios, o sea, que los labios no quedan desnudos, no se ve que no traigas nada, entonces, este también se los recomiendo, es el 07 BC Red, estos labiales estarían muy buenos, la verdad, pero otros que me han enamorado, por económicos, y por lo que duran, son los de Bisú, aquí tengo dos, otro que ha sido mi tono favorito, es el 1, creo que el 1 se llama Milán, y este es un tono, más naranjoso, es un nude, coral, no sé, con fondo naranja, ahí lo pueden ver, y también, mi favorito, ha sido el 23 de Bisú, que es el tono París, ay chicas, no saben, no saben este color, como me gusta, me encanta, es mi rojo perfecto, me encanta, y me lo voy a llevar de viaje, claro que sí, porque me encanta el color, bueno, ahora, otro labial que me ha gustado, son estos de Maybelline, los Mate Ink, la verdad es que me gustan mucho, pero mi favorito, es el tono Pioneer, es el tono Pioneer, la verdad me encanta, este rojo es precioso, y no se los muestro aquí, porque me va mucho trabajo quitarlo, y ya voy de salida, pero bueno, se los voy a mostrar, para que vean que no soy gacha, ahí está, el tono, es tan lindo, ay no, no, si no tienen este layal, en qué mundo viven, en serio, en dónde están viviendo, cómprenselo, está buenísimo, seguimos con maquillaje, dos máscaras de pestañas más, que me han gustado, este para todos los días, me dejo unas pestañas, este de YM, y este es con almendras, pues son de estos cepillos, que no me gustan, verdad, pero no está tan grande, pero esto chicas, me dejo unas pestañas, muy bonitas, con volumen, como abanico así, como que, las pestañas estuvieran saludando, así, me ha gustado bastante, creo que me costó 15 pesos, en ahorrará, súper súper económico, y este sí, este sí debo decir, que si con el tiempo, se cae un poquito, entonces para las que no les guste, ese tema, evítenlo, pero es muy muy buena, máscara de pestañas, aparte se retira, súper fácil, otra máscara de pestañas, verdad, este es de prosa, yo ya lo había probado, desde hace, ya mucho tiempo, desde que sacaban sus cepillos, esos grandotes, pero ahora, compré este que hice, de silicón, y sí, tiene el cepillo, que a mí me encanta, estos cepillos me encantan, esta máscara, también me gusta mucho, no me aporta volumen, pero sí me las alarga, entonces, a mí me gustan bastante, me gusta mucho esta, 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 la de tapita gris, de cepillo de silicón, más de maquillaje, verdad, este para las cejas, el brown precise, de Maybelline, me las fija, el tono que me deja, me encanta, este es el tono, soft brown, y me encanta, y aún no se termina, el desgraciado, puedes creerlo, pero bueno, está buenísimo, la verdad, también, me enamoré, de este cuarteto de Bisú, les hice un maquillaje, se los voy a dejar por aquí, por si no lo han visto, es el tono 05, y me enamoré, me enamoré, yo dije, bueno, este me lo puedo llevar de viaje, porque es chiquito, tiene todas las sombras de transición, sobre todo, estas dos que me gustan mucho, y para profundidad, esta, tengo este para iluminar, bueno, tengo todo aquí, verdad, para no llevarme tantas cosas, y está buenísimo, está buenísimo, me encanta, yo había regalado todos, mis cuartetos de Bisú, porque no los utilizaba, pero digo, por qué no, o sea, volver a estos, porque me gustan, son bien pigmentados, se trabajan muy bien, se difuminan muy bien, económicos, que podemos pedir, y aparte, marca mexicana, verdad, orgullosamente, mexicano, viva México, carbones, como dice mi amigo el coreano, verdad, el coreano, este, bueno, 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 que más me ha gustado, vámonos con cosas, también de maquillaje, una que me ha gustado, y me ha sorprendido muchísimo, es esta paleta, la Naked 5, esta lo pueden comprar, en los chinos, y también creo que ya, en el centro, lo encuentran, en el centro de la Ciudad de México, lo que a mí me gustó, de esta paleta, es toda la variedad, de tonos que tiene, o sea, no necesitas más, o sea, si esto hubiera existido, antes de comprarme, todo el maquillaje, solamente me hubiera comprado, esta paleta, y con esta, existir, con esta, podría llevar, todo clase de maquillaje, porque tiene todos los colores, que te puedas imaginar, o sea, ¿quieres un glitter? acá hay glitter, hay glitter, o sea, para maquillajes, ahorita de fiesta, hay tonos rojos, naranjas, café, tonos vibrantes, así que uno, no se atreve a veces, pero, ay no, la verdad, es que esta paleta, buenísima, y pues, para que no lo sepan, Naked, es una marca, registrada, china, sí, pero es registrada, no, entonces, pues, bueno, está buenísima esta paleta, y mi favorita, de todas, de todos los tiempos, para complementar cualquiera, es Sanille, es la que me ha estado gustando muchísimo ahorita, y le está dando mucha, mucha caña, mucha caña de España, ¿verdad? Mucha, mucha caña, y me gusta bastante, también, esta, me la pensaba llevar en el viaje, pero digo, mejor me llevo esta chiquita, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vámonos con tema random, chica, vámonos con tema random, ya luego van a ver mis favoritos, decepciones, y sorpresas que me lleve, el año 2019, ya lo verán, en otro video, a principios de enero, yo creo, para las manos, este, este es de glicerina y limón, creo que es de arabella, o de fuller, no lo sé, son uno de esos dos catálogos, lo malo es que aquí no dice, déjame ver, es de fuller, ya, ya la encontré, esto chicas, te deja las manos súper suaves, se absorbe bastante bien, y aparte huele a limón, que te quedas así, huele rico, huele bastante rico, me encanta, es bastante ligera, pero te hidrata las manos, y que creen, ya me encargué un tarrote, porque vino en promoción, en 50 pesos, este es de 145, y el otro es de 200, y viene en 50 pesos, o sea, ya me encargué mi botezote, porque me gusta bastante, y créanme, que yo no era de utilizar crema para manos, verdad, pero desde que me regalaron crema para manos, me ofercé a utilizarlo, y ahora, utilizo mucha crema de manos, vámonos con los pies, es verdad, algo que me ha gustado para los pies, si tú los tienes resecos, si tú los tienes partidos, los tienes totalmente como, o sea, resecos, totalmente, les recomiendo, la vaselina, sí, 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 la vaselina, aunque usted no lo crea, la vaselina te repara los pies, pero lo ve el resultado al otro día, como se los digo todo, y a mí para esa temporada, yo parece que tengo pies de viejitas, y todos se me arrugan, porque todo se me, me dijo mi hijo el otro día, mamá, tus pies están envejeciendo, y le dije, ¿por qué hijo? porque los tienes así bien arrugados, y yo así, de que están resecos mi amor, entonces dije, me voy a poner mi vaselina, porque yo soy media floja chicas, la verdad, para qué decirlo, me termino de bañar, y digo, ahorita me voy a poner en los pies, mi vaselina, mi calcetines, y me apuesto a dormir, y tómala, que se me olvida, y luego ahorita, como ahorita siento los pies bien resecos, pero pues, bueno, a ratito, ya me lo voy a poner, y es este, pues es la vaselina tradicional, miren como ya lo tengo, ya me lo estoy acabando, porque si me ha reparado los pies, se los recomiendo mucho, la verdad, si sufren de pies muy resecos, estos le van a ayudar bastante, otra cosa, que me ha gustado, y que es indispensable, para todas, y en verdad, necesitamos utilizarlo, porque, pues hay que utilizarlo, hay que protegerse en la piel, y les estoy hablando, de este bloqueador, de Ternal Secret, ese de factor de 50, me ayuda bastante, ya me lo voy a terminar, necesito ir por mi repuesto, pero me encanta, es un toque seco, o sea, toque seco, me refiero a que se absorbe, y que no te deja blancuzco, no interfiere con tu base, no te la hace más pesada, o la base, digamos que no se lleva con el producto, no, todo al contrario, se lleva muy bien con el producto, y me encanta, recomendado, esto lo encuentra en similares, y cuesta aproximadamente 60 pesos, así que está muy económico, sabemos que los bloqueadores, cuestan más de 300, 400 pesos, ¿verdad? Bueno, vámonos con otro tema random, desmaquillante, fíjense que, no me acuerdo, hace mucho tiempo, me recomendaron este de Pons, probé el azul, y no me gustó tanto, y ahora probé este de Claral B3, y sí me gustó, este sí me gustó bastante, y es piel libre de maquillaje, loción desmaquillante dual, con vitamina B3, este, especialmente este rosita, sí me ha gustado mucho, sí se los recomiendo, me retira como este tipo de maquillaje, por supuesto, sí necesitas usar bastante producto, ¿verdad? o mojar bien la almohadita, pero te lo retira, no como el azul, sentía yo que batallaba, en retirarme la máscara de pestañas, y este no, entonces, este en algún momento, en alguna emergencia, sí, este es el que voy a comprar, porque se me acabó la memoria, pero este sí se los recomiendo bastante, me voy rápido, porque no quiero que se me vuelva a llenar, ya me lo terminamos, chicas, perfumes, tengo dos favoritos, el primero es este, que se llama, sentimento, es el que he estado gustando, es el que me ha estado gustando, es mi favorito del momento, me gusta bastante el olor, ay, me encanta este perfume, créeme que cuando se me termine, este sí me lo voy a comprar, este me lo mandó la marca Cermat, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? porque, pues ya no me ha mandado, yo creo que porque me hackearon mi canal, pues ya no me pela, pero bueno, me gustó bastante, y este se los recomiendo, chicas, buenísimo, buenísimo producto, buen producto, este otro, este, bueno, este no les dije que huele, este es dulce, es dulce floral, dulce floral, entonces, si no les gusta el dulce floral, pues no les va a gustar, pero es, a mí me gusta, este de aquí, no sé, ya sé que tengo en proyecto otro, pero el otro día, me lo puse, chicas, y dije, ay, guau, huele súper rico, huele fresco, este sí huele más a verano, playa, pero no me importa, a mí me gustó, y dije, ay, huele rico, y este sí, bastante bueno, este es el que más duración tiene el aroma, es de Coty, es de Coty, lo encuentro en Ahorrera, y es atrevida, dice Hawái Ginger, así es como de, sí, como a jengibre, huele un poco a jengibre, ginger es jengibre, yo creo que sí, pero huele a eso, huele súper rico, fresco, es dulce también, favorito, y último, verdad, último favorito, es esta cremota de Avon Care, es esta de crema corporal, para todo tipo de piel, y este es de agua de rosas, si a ustedes no les gusta el aroma rosas, aléjense de esta crema, porque esta crema, en serio, dicen que, con los aromas, quítate que ahí te voy, porque yo huelo demasiado, esto huele, miren, lo voy a sacar, huele mucho a rosas, huele mucho a agua de rosas, así como a fijador, o a de rosas, no sé, huele mucho a rosas, y obviamente puede ser rosa sintética, o una fragancia sintética, pero no me importa, huele demasiado rico, me hidrata la piel, se absorbe súper bien, y me encanta sentir este aroma en mi cuerpo, sobre todo cuando me termino, de bañar, huele súper rico, ay no, no, me encanta, y pues es de un litro, y súper económica, creo que cuestan como 100 pesos, entonces está bastante bien, y pues hermosas, se acabaron los favoritos del momento, lo que me han estado gustando, estos últimos meses, espero que les guste, es que estoy muy feliz, la verdad, no sé por qué estoy haciendo así, pero omítalo, omítalo, y pues bueno hermosas, nos estamos viendo, en un próximo vídeo, disfruten estas fiestas, decembrinas, pónganse mucho glitter, mucho brilli brilli, mucho iluminador, ustedes deslumbren, como las reinas que son, entonces pues bueno, nos estamos viendo, en un próximo, bye, bye, bye.